¿Por qué sabe usted qué pasa cuando el Gobierno se encuentra en esta indefinición? Cuando no dice que no, lo que pasa es que se nos envalentona torra, se nos viene arriba, nos promete un otoño calentito después de la sentencia, le dice a los CDR que aprieten al Estado represor, nos dice que no va a acatar una sentencia que no sea absolutoria y ya y finalmente, y por último, lo cual ya es de una desvergüenza atroz, dice que lo volverán a hacer. ¿Por qué dice esto el señor Torra? Porque se siente impune, porque usted no le dice que cuando recaiga la sentencia condenatoria, estas personas condenadas cumplirán como cualquier español la integridad de la pena por los delitos más graves que existen en el Código Penal contra el orden constitucional. Por eso le pido que suba aquí y diga que no los vamos a indultar, que no los va a indultar y le calle la voz a Torra. No han respetado el trabajo de los jueces, no han respetado el trabajo de los fiscales. Lo hicieron antes del juicio, con la interpelación que se me hizo a mí en los mismos términos y lo hacen ahora ustedes, lo hace usted, señor Bal, conociendo, supongo que conoce, que el proceso está en plena deliberación. Que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los siete magistrados del Tribunal Supremo que deben de gozar de la tranquilidad y del sosiego necesario para una deliberación, usted está aquí planteando una cuestión que no debiera plantear. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Está usted intentando interferir en esa independencia? ¿En esa deliberación, señor Bal? ¿Por qué en este momento?